¡Chinita! ¡Hola! Gracias por todos los likes, los comentarios que me dejan y por los mensajes que me dejan Son muy bonitos los mensajes y espero que les guste este video Y ese video de la broma a mi familia como que estuvo muy bonito y como que a todos les han gustado Fue uno de los videos con más alto de visualizaciones y gracias por eso, en serio, gracias Y bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar Y pronto vienen más videos muy chéveres que ya estoy preparándolos Como que esta semana he estado así grabando, 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 grabando Y bueno, antes de todo quería decirles que ha pasado algo muy malo, muy triste Voy a llorar si les hablo de eso porque no sé Me han robado mi móvil ¡Puto ratón! ...el teléfono porque me lo han robado de una manera tan tonta, en serio, que me da cólera Y quería decirles al Perú, a todos, que tengan cuidado porque hay choros por todos lados Por todo el mundo Bueno, no todo el mundo, en todo el Perú, digamos, ¿no? Porque en todo el Perú está lleno de choros Y bueno, todos esos choros les deberían de morir Estoy con cola porque justo hoy día me han robado No quería grabar, pero bueno, ya se me ha pasado un poquito Porque me han dicho que me van a comprar otro con que... Vamos a comenzar con el video que estamos hablando Para comenzar a hablar de mi primera vez, que está muy chévere, muy divertido Muy, muy, muy No se lo deben de perder, así que hay que... ¡Aaah! Está muy chévere, hay que comenzar Y vamos con el video, así que vamos Vamos en onda, en onda En onda, en onda, en onda Pongo una canción Ay, quiero cantar, espérate Así que comenzamos Comenzamos Porque estamos comenzando Mi primera mascota Mi primera mascota se llamó Lassie y era hembrita Yo era pequeño, o sea, la tengo desde que era pequeñito, pequeñito, pequeñito Era, ay, lo extraño Recién ha muerto el año pasado Y bueno, lo extraño demasiado Porque era como que mi compañía cuando estaba triste Y bueno, era, era muy bonita Y... Lo extraño Cuando yo era pequeño y me la dieron Me dieron a su hermana de Lassie Que se llamaba Nyassie Nyassie y Lassie Se llamaba Nyassie y Lassie Y Nyassie, Nyassie, me la dieron primero Era feí, no era feí, o sea Me la regalaron porque era feíta, así Más bonita Era Lassie que Nyassie Porque Nyassie estaba así aplastadita, flaquita Pero era para mí hermosa Y Lassie era hermosa, hermosa, hermosa Era hermosísima Y a mí me encantaba mucho Lassie Y bueno Cuando ya estaban creciendo, creciendo Yo ya la tenía así tiempo Y en ese tiempo estaba haciendo calor No, no estaba haciendo frío Y yo aproveché el calor que salió ese día Para ducharlos Pero recién tenían como que dos semanas Tres semanas de nacidos Es que yo no sabía nada, nada, nada Y los bañé Y yo no sabía nada Porque yo siempre estaba en el patio abajo Y mi mamá no sabía nada Porque mi mamá estaba arriba Cocinando Que está haciendo las cosas del casa Y yo los duché Y como que creo que se enfermaron un poquito Lo tuvieron que llevar al veterinario Pero luego aprendí que no se deben duchar a los perritos Cuando están recién casi nacidos Y yo le daba comida de perro Rikocan Eso Eso para bebitos Eso le daba No le daba leche Y los perritos como que no tenían dientes Y no tenían con qué morderlo Bueno, fue muy gracioso Lassie Le extraño Lassie Lassie Extraño Lassie Bueno Mi primera mascota fue Lassie Bueno Niassie y Lassie Porque son gemelas Eran gemelas Eran Eran igualitas Porque Niassie era más flaquita Y Lassie era como era más gordita Bueno, vamos a comenzar Mi primer beso Fue como que muy Fue muy como que Muy desastroso Porque como que Ay No me gustan los besos No podemos cambiar Por favor No quiero esto Porque me acuerdo De ese video Que vi que había un Que estaban besando Y vi la lemba Que estaba metiéndose Ay, qué asco Mi primer beso fue desastroso Ya está, no respondí No quiero descontar nada Porque me hace acordar Por favor, otro Mi primera palabra Palala Mi primera palabra Relemaría a mi mamá Pero me han robado mi móvil Y mi mamíñorita no está Puta vida No sé Mi primera palabra Para mí que fue Mamá o papá O pa O ma Yo le digo a mi mamá Ma Yo le digo Ma, saco el papel O le digo Ma, quiero comer O le digo Ma, ya me voy O le digo No sé Pero yo digo ma Y a mi papá Le digo pa O sea, como que Lo quito Porque es muy largo Y me da flojera Decir pa, ma Y a mi abuelita Le digo Amá Vamos a mi mamá A mi mamá Así le digo O sea, como que Primera novia Mi primera novia A la fuerza O porque yo quería Porque mi primera novia Realmente fue a la fuerza Como ya le había contado Una chiquita que se llamaba Una chica que se llamaba Ingrid Que me besaba Me agarraba de la mano Siempre me estaba ahí Cogiendo Y como yo era pequeñito No sabía Porque ahí no podía aprovechar Claro, no aprovechó todo Mi primera novia Mi primera novia forzada Fue Ingrid Y mi primera Momento sentimental No puedo más Mi primera novia Porque yo quería Fue una chica que se llamaba No voy a decir su nombre Porque si no Va a haber problemas Porque No puedo decirlo Así que Mi primera novia Forzada O primera novia Porque me preguntaba Mi primera novia Fue Ingrid Seguro que estás viendo este video Estoy seguro Y te estoy diciendo Que aún no me olvido Esos cosas que me estabas haciendo Tú me violabas En serio Siguiente Primera cita Fue En un cine Primera cita Fue en un cine Y fue muy Como que en mi vida Ha sido muy desastrosa Porque Fui con su her... O sea, fui con ella Mi novia Pero Su hermano estaba ahí O sea, como que Como que no podías Así Esas cosas Estabas hermano O sea, que pedo Eso no era una cita Era una cita de tres Un trío No sé cómo le podría llamar Esa cosa Mi primera cita Fue desastrosa No me gustó Mi primera cita No me gustó Pero Nada Me me voy a acomodar Mi primer viaje Fue a Chiclayo Ya Los peruanos Conocerán Chiclayo Fue en Chiclayo Y fui en un bus A mí me daban A mí me daban miedo Mucho los buses Y Y yo tenía Mucho miedo De viajar a ese lugar Pero Como a la vez contento Porque era mi primer viaje Como que nunca lo iba a olvidar Y no lo olvido Y bueno Estaba muy emocionado Pero el carro Realmente fue así Despacio O sea, no fue rápido Que digamos Fue despacio Fue bien No voy a decir el nombre Porque no me acuerdo Pero fue bien Chévere el viaje Y fue a Chiclayo Hermoso viaje Nunca me voy a olvidar Fue con mi mamá Y su amiga de mi mamá Y mi amiga Fue muy hermoso el viaje Chiclayo Un saludo para todos los de Chiclayo Chiclayo Amor Mi primera escuela ¿Cuál fue mi primera escuela? Mi primera escuela ¡Wow! El primer día de mi escuela Me sentía muy Muy aterrorizado Porque Yo soy bien tímido Bueno Era bien tímido Pero como que ya me estoy soltando Con esto de los videos Y como que ahora Ya estoy normal Porque antes era muy muy tímido O sea Me refiero a que muy tímido No era normal lo que yo tenía Tenía miedo O sea Se me acercaba alguien Y yo comenzaba a decir ¡No! ¡Auxilio! ¡Auxilio! O sea Era algo anormal Porque me asustaba mucho Tenía mucho miedo de las personas Y no sé qué cosa Pero no era nada de un trauma Que había pasado Era no No sé qué había pasado Bueno El día de mi primera escuela Fue en un colegio Que era al frente de mi casa Me acuerdo que yo No quería ir Estaba llorando en la puerta No quería entrar Porque tenía mucho miedo Y me hicieron entrar a la fuerza Y como que de ahí Me comenzó a gustar Porque habían juegos Y esas cosas Aún me acuerdo el primer día Porque era mi primer día de escuela Fue mi primera vez de escuela Fue muy 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 Aterrorizante Que digamos Pero me gustó mucho Después ya me fui acostumbrando Como que ahora ya está muy chévere Y ahora me gusta Porque están con mis amigos Y esa Bueno chicos Eso fue todo Y espero les haya gustado Este video Que está muy buenísimo Y espero les haya gustado El tag de mi primera vez Para los que piensan mal Ya sé que están pensando En otra cosa Por eso le han dado click Y han entrado en este video Para saber Cómo ha sido mi primera vez Pero según ustedes Estoy muy seguro Que ha pasado Para algunos Pero Y bueno Eso fue todo Espero les haya gustado No se olviden De dejar sus comentarios De escribirse Y darle like Manito arriba Y pronto Nos estamos volviendo a ver Las caras Su cara muy fea Y bueno Eso es todo Nos vemos a la próxima Chau 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 Eh Quiero mi música Gracias Eso fue todo Gracias 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 Chau 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 Cuídense No se suscriben No se olviden Pronto un video De los bloopers Chau chau Muchos videos más Pronto A la Chau 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 Chau